Banqueando a Aldo que en vacaciones me dio un acceso ahí para que mi hijo vea musicoterapia. Excelente, yo también estaba pensando. Nosotros vivimos cerca del centro integral. Y hablar con Mauricio Barco para que nos deje tocar un par de caballos y hacer ver los beneficios. Porque uno se ve en el centro integral, en el hipódromo, se ve la magnitud del servicio. Un centro limpio, un centro organizado, un centro con gente humilde. Madres que van llevando todo lo que pueden. Y cuando faltan, cuando faltan es cuando no han tenido para el transporte esos 25 centavos hasta el búho de la prefectura. O cuando faltan es cuando no han tenido cómo darle su cuaque. Ahí se atiende el pueblo y se busca. Entonces, de los 700 que deben ir, van 500. Porque faltaron por las vicitudes de la pobreza. Y ahora tenemos que encararnos otro problema. La música también tiene que enderezarnos a corregir los defectos de la pobreza. Tenemos que a los pobres sentirlos más dignos. Darles todo lo que podemos dar. Y eso es un clamor que no lo hago yo. Lo hace el Papa Francisco en su embajero Gaudi. Tenemos que combatir la progresa y quitarle a todos ese estigma. Los pobres no son para ser descartados. Son para ser incluidos. Y aquí llamo yo a mi presidente Correa, a mi alcalde Nebot, a mi prefecto Jimmy Jairala, para que incluya más. Porque unidos somos más. Y a mi Aldo Farfán, para que no decline esta lucha. Bien, bien, bien. En este momento, pues nos vamos a unos cortes comerciales. Muy bien el doctor Río Frío. Gracias. En un momento volvemos con el tema del día de hoy. Vamos a unos cortes comerciales. Ya volvemos. Yo, yo, al verte sonreír, al verte sonreír, soy, soy, el niño que ayer fui, el niño que ayer fui. Inicia Espacio Publicitario. Proinservi S.A. Somos parte de la solución a sus problemas industriales. Ofrecemos bombas para dosificación, trasvases de químicos y procesos en general, válvulas de seguridad y válvulas de control, uniones rotativas de UBLIN, accesorios para sistemas de vapor. Más información en nuestro sitio web www.proinservi.com ¿Está usted cansado, deprimido, lo agobian sus problemas? Radio Santiago le propone una solución. Cada primer domingo de mes tenemos un retiro espiritual eucarístico, preparado para que usted pueda encontrarse con Jesús sacramentado, que nos fortalece y nos conforta para seguir adelante con nuestra vida. Le esperamos en el lugar San José, ubicado en la avenida Plaza Dañín, frente al Policentro, de 14 a 17 horas 30. No se olvide, cada primer domingo de mes. Tendremos meditación, oración sálmica y adoración eucarística. Por lo tanto, no se olvide de llevar su Biblia. La entrada es libre. Próximo retiro, domingo 2 de febrero. Dios de amores, santa eucaristía. Librería Vox Dei brinda a la comunidad católica la posibilidad de formarse y crecer en la fe y la oración. En la librería Vox Dei encontrarás variedades de libros, revistas, Biblias para jóvenes y niños, rosarios, estampas, imágenes, novenas, videos religiosos, CDs de música cristiana. También ofrecemos libros en temáticas diversas como espiritualidad, vida de santos, escritos, tratados espirituales, autoayuda y familia, filosofía, teología, etc. Visítanos en Alborada, séptima etapa, avenida Rodolfo Bacarizo, junto al santuario de Nuestra Señora de la Alborada. Teléfono 223-1224. En el Centro Médico Fundacen trabajamos al servicio del paciente para garantizar una atención de calidad, uniendo el buen desempeño profesional con el trato humano. Somos especializados en alergología, cardiología, dermatología, endocrinología, gastroenterología, ginecología, medicina general, medicina interna. Además, contamos con laboratorio y farmacia. Visítanos en el edificio Fundacen, Alborada, quinta etapa, avenida Rodolfo Bacarizo, manzana 9, solar 1, a pocos metros del santuario Nuestra Señora de la Alborada. Conoce más de nuestros servicios en la web www.fundacen.org.es. Termina, espacio publicitario. Voces del Autismo es transmitido por Radio Santiago 540M, la primera del dial, siendo la una de la tarde con 48 minutos. Voces del Autismo tiene su espacio en Facebook y nos pueden ubicar como programa de radio Voces del Autismo. Ya en la culminación del programa, tenemos al musicoterapista Aldo Farfán en línea. Aldo, dos minutitos por favor para usted para que nos dé un mensaje a todos nuestros radio oyentes. Primero que nada, agradecerle a usted, Omar, a su señora también por la oportunidad de estar en su programa, muy prestigioso, por cierto. También quiero aprovechar la oportunidad de mandarle mi saludo. Realmente me ha ocasionado una emoción escucharlo al doctor Vicente Río Frío. Vicente, por favor, le extiendo mi más caluroso saludo a usted, una persona que no solo a nivel personal estimo y respeto mucho, sino también a nivel institucional. El centro de quinoterapia está muy agradecido con toda la gestión que usted ha hecho en beneficio no solo del centro, sino que su trabajo está también beneficiando en el área de comunicación a la comunidad guayacense. Así que muchas gracias, Vicente, que usted siga adelante. Le tengo realmente un cariño y afecto especial. Con respecto al resto, quiero decir que para nosotros y con respecto a los temas que mencionó el doctor Vicente, la lucha va a continuar. Es una lucha más que externa, es una lucha interna. Porque creo que nosotros los seres humanos tenemos que ser más solidarios, ser más activos, ser más proactivos y dejarnos un poco a un lado la queja. Yo pienso que todo en la vida es posible, solo se necesita predisposición y ganas. Hoy justamente Vicente ponía algo con respecto a las ganas en la red social Facebook. Así que a todos los guayacenses quiero decirles que este programa está abierto a la comunidad. Y desean más información, por favor visítenos en el Twitter, arroba cequinoterapia. Repito, arroba cequinoterapia. También nos pueden visitar por Facebook. Nuestra página es del Centro Integral de Quinoterapia. O al correo electrónico específicamente para información de musicoterapia. Aparfansk.hotmail.com Dicen que la música es para el alma, lo que el deporte es para el cuerpo. Pienso que a nivel gobierno debe ser considerado incluido mucho más. No solo a nivel de discapacidades, sino el ámbito cultural y el ámbito musical y todas las ramas del arte. Porque no solo la música está, como mencionaba el doctor Vicente Refrío, en las iglesias, en los mitos políticos. Sino la música tiene elementos de armonía. Y el cuerpo, incluso la salud, internamente nuestro cuerpo es música. Como le mencionaba al principio de esta entrevista, el cuerpo está hecho a través de tempos, a través de ritmos, a través del sistema circulatorio, el sistema sanguíneo, el sistema de respiración. Todo tiene un ritmo. Y adquirir esa armonía es muy importante y con la música lo podemos lograr. Muchas gracias, Omar, una vez más por su entrevista. Y quedo totalmente dispuesto a seguir colaborando con ustedes. Gracias, Aldo. De verdad que estamos súper agradecidos. Desde acá de Ecuador te mandamos un carguroso y un afectuoso abrazo. Bien, gracias, Aldo. Fue Aldo Farfad desde el Centro de Quimioterapia, uno de los musicoterapistas de aquí del país. Prestigioso por su trabajo. Ahora con el profesor Vicente Refrío en dos minutos, doctor. Bien, espero con bastantes ansias que vengan los voluntarios al Centro Integral y destacar que en la página del Centro hay un lugar donde hay un sector que dice voluntarios y está en inglés y se invita a los voluntarios de todo el mundo a inscribirse y participar. El Centro Integral ha dado una muestra de apertura. Entonces, esta lucha por tener músico para todos es una lucha también económica. Alivia costos a nivel de tratamientos, a nivel de hospitales, a nivel de seguros, porque la recuperación es integral, es más rápida. Los sistemas del cuerpo se levantan más rápido y sobre todo se levanta el alma. Y se enseñan cosas sencillas de gran repercusión, como por ejemplo el caso del autismo. Con la musicoterapia se hace que reconozca el rostro del terapeuta, el rostro del compañero, el rostro de la madre. Es una maravilla que no puede quedar botada cuando nuestros antiguos nativos fueron los que crearon la base de la musicoterapia. Entonces, debemos invitar a un shaman también aquí, oye, para que nos hable de las bondades que tienen. Claro. Porque ellos, estos problemas de autismo, en la selva los tratan de una manera que nosotros no sabemos. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Y saludos, Aldo. Ok, muchísimas gracias al doctor. Saludos, doctor. Yvi, por favor. Bueno, yo quiero agradecer tanto al doctor Vicente como al ingeniero Farzán por su compartir el día de hoy. Y invitar a todos los papitos a que investiguen, que se acerquen al centro de equinoterapia, que busquen en internet. Que hay muchos centros que nos pueden ayudar. Cuenta del Centro Psicoeducativo Isaac, Autismo Ecuador. Y mucha información dentro de lo que son las páginas web del programa de Radio Voces del Autismo. Y también, doctor Vicente Reofrío en YouTube. En YouTube, el canal del doctor Vicente. Tiene muchísima información que nos pueden ayudar. Incluso ya se han subido capacitaciones completas, ¿no? Entonces, invitar a esos papás a que nos acompañen en este momento. Bueno, ahora sí ya me toca terminar el programa, agradeciendo primeramente a Dios por la oportunidad brindada. También agradezco a Aldo Farzán, del Centro Integral de Equinoterapia, que en este momento se encuentra en la ciudad de Buenos Aires, Argentina. Agradezco también la presencia del profesor Vicente Reofrío. Cristian Burgos, gracias por ayudarnos en los controles. Y quiero aprovechar y expresar que a veces es necesario levantar la voz y defender los derechos propios. Bueno, está por medio del bien de los hombres. Entonces, hoy se ha escrito una página más en la historia de nuestro bello Ecuador. Y les voy a expresar una frase dicha por un amigo mío que desde la República Argentina me enseñó y dice. Compartir el conocimiento es una acción de seres inteligentes que ha comprobado que el conocimiento es un bien que crece a medida que se lo comparte. Frase dicha por Héctor Mario Bojel. Y también queremos despedirnos con una frase dicha por un santo de la Iglesia Católica. Dios proveerá lo que le parezca mejor. Frase de San Ignacio de Loyola. Voces del Autismo llega a su final. Señoras y señores, muchas gracias. Y que Dios los bendiga. Yo, yo, al verte sonreír, al verte sonreír, soy el niño que a él fui. El mundo.